Sí, presidenta, muchas gracias. Señora ministra, muchas gracias por sus explicaciones. Como usted ha hecho énfasis en las bondades del feminismo que se traducen en políticas feministas que son eficientes, diciendo por si a alguien no le sirve el argumento de los derechos humanos, como nosotros sí que nos sirve el argumento de los derechos humanos y eso no es compatible contener presos políticos, como ha dejado de manifiesto Amnistía Internacional exigiendo la inmediata puesta en libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cushart, no vaya a ser que el estado de alarma esté usándose para justificar políticas de centralización y violaciones de derechos individuales por activa y por pasiva. A ver si al final va a resultar que el gobierno más progresista de la historia de España va a pasar a la historia como el que más coló de puntillas, regresiones en derechos fundamentales, cooperación institucional entre gobierno y autonomías y también una cultura de gobierno compartido, que no es compatible con el concepto de autoridad única. Además, eso me viene bien porque, fíjese, señora ministra, estoy segura que usted coincidirá conmigo que los países que mejor han estado gestionando la actual situación de emergencia, siete de los diez países que mejor la han estado gestionando están dirigidos por mujeres y, probablemente, el liderazgo y la perspectiva de estas mujeres, como se apuntaba en distintos estudios recientemente, es algo que pueden aportar justamente las mujeres en política. Menos hombres uniformados y más mujeres formadas que haberlas, haylas, también en el gobierno. Y menos lenguaje belicoso, bélico y más empatía y propuestas para con la ciudadanía. Pero usted hablaba al principio de su exposición, ha citado al secretario general de Naciones Unidas, que efectivamente considera como germen de la violencia, que es lo que nos atañe en esta comisión, precisamente la situación de discriminación y de desigualdad para con las mujeres. Él lo denomina una injusticia global abrumadora. Por lo tanto, efectivamente, la igualdad no es una cuestión de mujeres, sino que es un tema de derechos humanos. Y, en relación con la pandemia, en los dos puntos que usted ha expuesto en su intervención inicial, le cité el día que defendía usted misma el decreto, justamente el informe de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un título que a mí me parece demoledor. Las mujeres proporcionan salud global, los hombres la lideran. Es un título que lo define todo con una claridad meridiana, dolorosa incluso. Casi el 70% de los profesionales sanitarios son mujeres en sus diversas condiciones, de médicos, enfermeras, psicólogas, farmacéuticas, etcétera. Pero, además, la situación de los cuidados, el tener gente a cargo, sean personas con discapacidad, sean hijos a cargo, sean las personas mayores, es otra de las realidades invisibles y sin enfoque de género y sin medidas específicas, y en eso coincido absolutamente con usted, que aborden los efectos de la pandemia en las mujeres y permitan diseñar y implementar medidas efectivas dirigidas a las realidades distintas que protagonizan las mujeres, pues no vamos a poder solucionar el problema. Y ahí ya llegamos tarde. Estamos llegando tarde, su Gobierno llega tarde una vez más. Y no me refiero ahora a las dos semanas de demora a las que nos tienen acostumbrados, breve aprobación para todo, las medidas para el Estado, las propuestas que lleva a cabo el presidente Quintorra dos semanas antes. Me refiero ahora específicamente a las políticas reales y tangibles en materia de violencia machista en general y de violencia de género en particular. Llegan cinco meses tarde, señora ministra. En mi última comparecencia en el Pleno sobre este ámbito que nos ocupa, le pedí pasar de las palabras a los hechos en el marco de las buenas intenciones que recogía el Real Decreto 12-2020. Y sí, se han aprobado en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad la asignación de los fondos derivados del Pacto de Estado para el año 2020 a los organismos autonómicos y municipales que van a ser los encargados de gestionarlos. Pero, sin embargo, ni han recibido la resolución oficial ni la parte de los fondos que correspondería a los dos primeros trimestres del año. Y, por lo tanto, estamos hablando de 200 millones de euros destinados a apoyar a los profesionales que día a día están dedicando su labor a combatir la violencia, tanto en las administraciones autonómicas como también en las municipales. Y estamos casi a mitad de año. Entonces, ¿cuánto más tendrán que esperar las víctimas y los profesionales? La aplicación del plan de contingencia para las mujeres víctimas de trata, de explotación sexual y en situación de prostitución que han tramitado no deja tampoco de ser otra manera de llegar tarde. No solo ustedes, es cierto, también sus antecesores en el cargo. Ante una ley española, la Ley Orgánica 1-2004, de 28 de diciembre, que, al contrario de la ley catalana, reduce la magnitud y la diversidad de las violencias machistas a la violencia de género. Incluso creo que usted, que conoce perfectamente los conceptos, a veces, al utilizarlos como sinónimos, reducimos en parte la situación que cada uno de esos términos a los que hace referencia. Sabe perfectamente que la violencia de género es precisamente la violencia que sufren las mujeres porque son mujeres, pero en el ámbito de las relaciones afectivas privadas, de parejas o exparejas. Por lo tanto, lo circunscribe a una pequeñísima parte de las violencias estructurales que sufren las mujeres por razón de serlo. Y, incluso, no se le puede llamar en singular violencia machista, sino violencias machistas, porque son múltiples en distintos ámbitos, social, económico, psicológico. Y es esa vulneración de los derechos humanos contra las mujeres como, precisamente, consecuencia de la discriminación y la situación de desigualdad en que las mujeres vivimos, en el marco de un sistema de relaciones de poder de género. Y yo se lo decía también aquel día, la igualdad de género es siempre una cuestión de poder. Y, por lo tanto, estas violencias tienen ámbito público y ámbito privado, no ejercen una relación de proximidad o afecto respecto de la víctima, como usted sabe perfectamente. Y eso, la ley, es extraordinariamente reductiva en este sentido. Lo que es realmente urgente y hace falta es una reforma en el planteamiento y el marco legislativo, a través del cual el Gobierno y las instituciones puedan hacer frente a esta lacra. Las mejores prácticas señalan que el camino debe de dirigirse hacia la adopción de un planteamiento transversal, tal como, desafortunadamente, aún lo es el pensamiento que da lugar a esas violencias machistas. Y, en ese sentido, también Naciones Unidas, con Antonio Guterres como secretario general, ha puesto de manifiesto esta situación que es absolutamente desesperante desde el punto de vista de que allí, donde muchas mujeres y niñas o niños deberían encontrar mayor refugio, que es en su casa, es allí donde se han visto, por las medidas de confinamiento y de cuarentena aplicadas por el COVID-19, más expuestos a esta violencia machista. Pero la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres animó a los gobiernos a tomar cinco medidas específicas en relación a la pandemia. Y de las cinco medidas específicas, el Gobierno de España tan solo cumple una de las cinco. La primera de las medidas que propone la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres es asegurar que las necesidades del personal sanitario, que en un 70% son mujeres, están integradas y resueltas. Y eso, por desgracia, sabemos que no ha sido así. También, incluso, hacen énfasis en el hecho de que los productos de higiene menstrual sean disponibles para las mujeres como parte de los equipos de protección personal. Lo que sí cumpliría el Gobierno de España es, y lo expuso el día de la defensa del Real Decreto Ley, es precisamente el que todos los servicios dedicados a las víctimas de violencias machistas fueran considerados servicios esenciales. La cifra de un incremento del 500% de las consultas online me parece que es demoledora absolutamente. Por lo tanto, en ese sentido, era fundamental poder hacerlo. Pero luego hay otras tres medidas. El rescate y las medidas de estímulo, que incluyan la protección social y que reconozca la economía asistencial y las circunstancias especiales de las mujeres. Nosotros, desde Juntspark Cataluña, seguimos reclamando esta prestación para quienes no puedan acudir a su lugar de trabajo precisamente porque tienen personas dependientes a su cargo, sean personas con discapacidad, sean mayores o sean niños. Y usted misma, en su exposición, ha dicho que una parte muy importante de estas personas son, precisamente, mujeres. O incluir a las mujeres en la toma de decisiones de respuesta y repercusión. O que los responsables políticos, disculpen, traten de desestereotipar los roles de géneros. Por ejemplo, añadiendose a la compañía HeForShe, a la que no hemos visto a los miembros del Gobierno del Estado español. Termino. Su Gobierno llega tarde y el precio ahora lo pagan víctimas y profesionales. Desde Juntspark Cataluña les invitamos a llevar a cabo un proceso de reflexión profundo sobre qué modelo de sociedad, política y de gestión pública consideran que se merece la gente que les ha puesto en el cargo. No sobre cuestiones cosméticas, como los nombres de los ministerios o los titulares para la prensa a la que apoyan a golpe de talonario. Sino las medidas reales, que lleguen cuanto antes y lo hagan de manera inmediata. Les invito a hacer con estos planteamientos lo mismo que están haciendo en relación a las propuestas del Gobierno de Cataluña. Escuchen, reflexionen deprisa, si puede ser, y adóptenlas. Si puede ser en días, mejor que en semanas o en meses. Que los profesionales y, sobre todo, las víctimas de este ámbito merecen celeridad y determinación. Muchas gracias.